Me ponen, sabes de que hoy novato Se nota de que tú nunca vas a ser mi hermano Él es Helios porque es tremendo sano Y porque solo brilla si es que lo pongo en mi mano Bro, no se piensa que me gana, no está listo Así de que normalmente le gano en el ritmo ¿Qué? Pero yo soy Zeus, yo soy tu dios del Olimpo ¡No! Este ritmo, vas, se nota de que ni siquiera eres bueno Aparte, tú eres del Olimpo ¡Ah! Buena ¡Uf! ¡Ah, yeah, man! No soy Maritea, soy Eleven, es el campeón del evento ¡Ah, ja, ja! Eleven, el evento, va ¡Wow! ¡Wow! Domina el Sharingan Y al final de la saga queda más inútil que el Byakugan ¡Ay! En cambio yo domino el Rinnegan En serio, él es bueno Oye, tú viste mal ¿Viste mal? Bueno Creo que se la pronunciaste, nos salió genial Así que, escucha, soy potente Yo soy el Byakugan porque veo más allá de lo evidente ¡Uf! El B más allá de lo evidente Porque saben que gané y votaron por ti la gente Bueno, ven difícil, una batalla es fácil ¿Acaso el Sharingan no es el Kotomatsu Gami? ¡Oh! 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 Ojo, literalmente ¡Ja, ja, ja! ¡Paisito! ¡No saca las preparadas! Sabes que Naruto, el chibolo ya se jodió Es mejor que Asuma que ya perdió ¡Uf! ¡Mejor que Asuma que ya perdió! Dale, mira como J sale Para que vean quién es el que domina los instrumentales ¿Qué? 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 Lo que yo tengo dentro del corazón es demasiado Sabes la perfección que en el micro ya he colocado ¡Ah! ¡Da la vueltas en este círculo! ¡Mirando al cielo porque eres un ridículo! ¡Oh! Vine para cerrar de nuevo un capítulo ¡Con dos, pero ya quiero el tercer título! ¡Oh! ¡No me mires con esa cara de enfermo! ¡Porque sabes que soy el infierno! ¡Me falta una tuerca! ¡Me faltan dos pernos! ¡Tú ya sabías quién era mucho antes de conocernos! ¡Oh! 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 ¡No me escribiste en un cuaderno! ¡Yo te estoy dejando golpes, pero son internos! ¡Este es mi oficina sin corbata y sin terno! ¡Bang! ¡Bienvenido a mi gobierno! ¡Uh! ¡Oh, soy dueño de este movimiento! ¡Yo me voy contento porque suelto siempre mi talento! ¡Esto no es batalla! ¡Esto es un experimento! ¡Otra rata más! ¡Que regreso pasó a quien! ¡Oh, yeah, man! ¡Qué bien trapea Jota, eh! ¡Dame, es un chiste! Responde, es ti, dime, te confundiste. Indirectamente te dijo que ya le aburriste. ¡Oh, yeah, yeah! Yo sí le respondo todo. ¡Oh! Todo lo que me decía, y realmente es una porquería. Ser como tú, ¿quién querría? El que se lo merece todo el día. Eres más falso que tu amistad con Kean. El puesto regalado para Jean Piero Díaz. ¡El puesto regalado para Jean Piero Díaz! Más falso que mi amistad con Kean. Si de perder después así saldría, ¿quién diría que le está doliendo todavía? ¿Cuándo? ¿Quién me está doliendo? Si tú a mí no me has ganado. El día en el que tú me ganes yo lo acepto y estaré bien parado. Así que, hijo de puta, no estás enfrentado. La final la he adelantado, pero contra el campeón su trayecto ya finalizado. Calle a ti, diota, tú, calle a ti, diota, mi hermano, que yo le he ganado porque tengo motivos. Si te alguno yo me meto dentro de la pata y no lo dejo vivo. Cuando yo te gane, tú lo aceptarás, mi amigo. Entonces párate bien porque tienes los cimientos podridos. Pido, se siento raperos, pero no me importa porque mi estilo siempre lo soporta. Este rapero dice que gané y que saca 10 de notas. Ahora jurados y DJ que le aportan, pero me acostumbré a ganar teniendo todo en contra. Tú tienes un cuento, se trata en cuentos de hadas y tus mejores sueños están abajo de la almohada. Yo fluyo como una piscina, es lo que me dice la cagada. El agua no fluye, la piscina es agua estancada. ¡Oh! Por favor, tú mismo te engañas. Tú crees que es cloro y jorines con que te bañas. Te volviste mediocre desde que volviste de España. Usas tanto personaje que tu persona te extraña. ¡Oh! 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 y ya suelta las letras. ¡Tiempo! Yo soy real, el centro del instrumental es mi confío. Hijo de mil vagones, entiéndese el desafío. No vas a ganar porque eres un puto pecho frío. Y lo que no haces en el tuyo, no vas a hacer en el mío. Entiendes mi ramego, entiende disciplina. No importa si eres de Venezuela o eres de China. Recuerda que afuera no ganas nunca en Lima. No me crees, pregúntaselo allá, adrenalina. Lo vi en la disciplina, ramego presentante. Esto no es de nacionalidades. Tus compatriotas con mi familia nunca serán iguales. Los míos no matan ni suben el video a redes sociales. Cortaron orejas, matan humanos. Matan a peruanos, matan a seres humanos. Entonces, ¿cómo lo tratas como mal y villano? Haré lo que ellos hacen, pero con mis propias manos. Esto es así dentro del free, porque yo soy el... JQJ aquí está empezando. Cómo me puedes, al niño lo estoy conectando. Ahora tú me estás riendo y ahora tú me estás mirando. Tú estás sobreviviendo. Yo estoy batallando. Tú es el bolo quien se viola al pederasta. Quién se viola al pederasta. Vaya ideas ingeniosas que contra mí las desgasta. Yo no soy ningún pederasca. Yo te toqué mucho antes de que nazca. Ay, ay, ay. Yo no te toco cuando me complace. Yo toco para darte clase. Dile. Para enseñarte cómo es que se nace. ¿Cómo? Así, de esta forma es que se hace. Si quieres darme clase, eres privilegiado. Conmigo no despegas tus traumas de profesor frustrado. Yo no tengo ningún privilegio. Esto es una tarima. Esto no es un colegio. Yo no soy tu profesor. Soy el peor alumno y rapeando el mejor. Uuuh. Eres el peor alumno y la peor con su lucha. Y también Dicien es uno de los que gritan mucho. Váyalo. 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 E te, te voy a matar. La cual voy a disparar. Me hicieron sin la R porque voy a boxear. La E de te voy a matar. ¿A ver? Ya no te alcanza. ¿Qué ibas a decir? R de baúl. Y la U de alianza. ¿Qué vas a decir? Es una porquería. Es imposible que tú te rías. Ya lo gané a sangre fría. Voy a llenar esa puta vitrina vacía. ¡Aaah! Esa réplica para mí no es un referente. Igualito a Katakris. La computa esté valiente. ¡Ay! Loco, ay, inconviene tu demente. Porque si dices lo que te conviene, hay un inconveniente. ¡Oh! Hay un inconveniente, es que mi mierda sí se siente. Tú un poco de flow es lo que necesitas de urgente. ¡Oh! Tú deberías tener un suplente. Yo si es que estoy vigente. La derrota ya te la presiento. ¡Oh! Si yo fluyo, ya aprendo. Yo sí dependo, cerrando. Yo también huyendo. Me estás hablando que tú eres un lilipendo. Yo fluyo, aprendo, rapeo y trasciendo. ¡Oh! Yo no soy un lilipendo, soy un liricista. Porque encajo muy bien en esta maldita pista. ¡Oh! Estoy tanto bien que tú, enemista. De Red Bull me voy a hacer un accionista. ¡Ay! ¿Saben por qué fue la réplica? Porque lo quieren en su revista. ¡Oh! ¡Yo sí soy un especialista! A Solano le están hablando de Aristas. ¡Ay! De Aristas. Siempre eres una víctima. Yo el victimario. Me adueño de este escenario. Representando a Pacanga y a mi barrio. Con un flow que me va a hacer millonar. ¡Uh! 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 ¡Saca tu Joby! Yo de Mango Marca. ¡Ese es mi Joby! ¡Mira esta marca! ¡Me llaman Sarutobi! ¡Ya convoqué a la barca! ¡Uh! ¡Sarutobi! ¡No hablen de Joby ni de Joby! ¡Loco que está llegando este sol! ¡Saluto, Barzo! ¡Oh! 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 ¿Y por qué rapeas como gringo? Si Perú, Wilmanta y Cani. ¡Vamos, mano! ¡Yo no soy gringo! ¡Yo no bloqueo para que me escuchen lindo! ¡Yo sí soy peruano porque yo nunca me rindo! ¡Con centella tomeando los domingos! ¡Los domingos en las cárceles! Dices ser serrano, pero te mueres por ser de Los Ángeles. ¡Te cago con vos, te cago con Jace! ¡Eso no es amistad, de eso se llama interés! ¡Uh! ¿Qué al jurado o él se ha referido? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has aprendido? Me entiende muy bien él, el sonido. Juan José Leiva cerrando, cerrando, este es mi apellido. ¡Eeeepo! Cuando decía con 13, no sabía que el tiempo me haría crecer. A pesar que no pasen los meses, soy de los que riman. Y también siempre paro en la brisa. De los que te das, que está hecho mierda dentro de una sonrisa. De los que sabe cómo dar, por cierto. Por dentro, maquillo hasta los malos momentos. Aunque esta mierda no me complica. Esta sonrisa que tengo, dime a mí quién me la quita. ¡Oh! Lobo. Estoy en la combi. Convienes calculado, yo volví. Estoy en el micro, tú buscas una cruz en el beat, yo tú beso y Cristo porque tengo en el micro, cruz. ¡Ah! Estoy, Christopher, en el beat, tomé. Pude que rapear con mi índole. ¡Dale! Convienes no, no. Iba sin pasaje. No sabía si regresaría de ese viaje. ¡Dale! Pero rapeaba sin hablar del trueno. Solo se atormenta con todo lo que yo freno. Aumenta la tormenta, bobo. He llorado tanto que mi llanto ya tatuó este trono. ¡Última! No sabes lo que hago, le incorporo en el Tic Tac. Y ahora tienes freestyle en todas las pistas. La meta era completo, a pesar de que el trayecto me haya hecho ir en Zic Tac. ¡Bien! Original, él solamente busca contrato. Por eso copia un molde y se pone sus zapatos. ¡Ey! Es verdad, Eski, yo conozco tu estatus. Con el look de Dani y el estilo de Acru. ¡Oh! ¿Qué vas a hacer si no eres un artista? ¿Qué vas a enseñar tu punto de vista? ¡Ey! Si tú eres el que va a dar clases de freestyle. ¿Y cómo harás cuando el alumno te pregunte cómo seguir la pista? ¡Oh! ¿Cómo harás? Bueno, depende, no paga. Si no le enseño, normal, loco, ¿qué haga? Lo que quieras, ¿cómo harás en las cruzadas? Algunos intentan enseñar, otros no hacen nada. ¡Oh! No, no hacemos nada. El rap no se aseña, pero se aprende, camarada. ¡Ay! Aquí nos han enseñado... Eso es cierto. El detalle es que la calle fue nuestra tutela. ¡Oh! ¡Dile! 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 Cuando veo a un novato, yo le digo, ¡Ey, levántate! Cuando tú ves a un novato, le dices, ¡Ey, habla con mi manager! ¡Eres no! ¡Manager Juanito nunca habló! ¡Ahorala, reciclado me quedó! ¡Oh! ¡Oh! Pero dime de qué te quejas, que tú y yo también te mandaba pa' vender chocotejas. ¡Oh! Ahora recicla la tuya y le vas a apuntar, ¡Ey, tan solo deja que fluya! ¡Nadie habló de Juanito, maldito idiota! ¡Bien dicen que el pez muere por su boca! ¡Oh! ¡Tanto tiempo y no lo has captado! Juanito, Juanito, lo mismo, Juanito Alimaña. Él es Juanito, pero tú copias sus mañas. Y tienes Juanito que ver. Ves que saca de la nada cuando no hay que responder. ¡Ey! Yo represento a Nivera, también a Rancet, y tú nos traicionaste por un contrato con el T. ¡Oh! 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 ¡Al frente de soporte que se va hasta el sol! ¡A letras, a él que se paró! Y aquí también, perdón, es el campeón. ¡Ah, verdad que soy yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero de maña! ¡Verdad es él! Parece un fantasma, pero queda sentado porque salen las canas. Ves tú mismo, tu egocentrismo te gana. ¡Ay, ay, ay! Yo me siento aquí. Se llama Visión, pero no tuviste stick. Dile. Me visiono el próximo año aquí, sentado por allá, pues se ando de a ti. ¡Dieeeeen! ¡Vale! Stick es el nuevo campeón nacional de Red Bull, batalla de los gallos Perú 2020. Bueno, recibe la medalla como campeón. Del campeón. Del actual campeón. Un aplauso también para Skins, que lo ha hecho espectacular con 18 años. Y Stick es el nuevo.